¿Cómo viste el desarrollo de Argentina? ¿Cómo es prepararse para la mañana de Gran Bretaña? ¿Llegar al hotel, calmar el chip, relajar y analizar algo? Sí, bueno, ahora obviamente seguimos con la bronca, mañana es el otro día, así que nada, creo que mañana ya pensando en Gran Bretaña y terminar esta serie de partidos, ojalá que con una victoria y jugando bien. Rochi, sacándote un poco del ámbito de Las Leonas, ¿nuevo club para el año que viene? Sí, sí, nuevo club, nada, una decisión personal, así que nada, igual no estoy pensando en eso ahora, quiero terminar este año vacaciones y después, el año que viene, sea lo que sea. Bueno, muchas gracias. A vos.